Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic Skin Club Skin geniales para todos Vamos a darle caña Oye, en las dos partidas anteriores me he hecho un ace importante Sí La del caché, inferno Pues que se repite ahí, Raúl Esta también, aquí también ¿Hacemos la táctica secundaria? Secundaria, medio O sea, es secundaria, tienes que tirar pa' medio y en vez de russear pa' dentro te vuelves pa' atrás y vas pa' banana O sea, un auto Exacto, ahora los que estamos aquí Secundaria, medio, banana Ojo pre-fire Están flipando, eh Se ha quedado flipando, eh Cuidado, miradme a ruinas, porfa Banana cubierta Una ZT Uy, una ZT y unas ruinas, eh ¿Qué dices, lobo? No ha dado ni una, tío O sea, de verdad ZT lleva mucho, eh Ahora le he dado mucho a uno Bueno ZT ya Muerto Último roll Iba corriendo como pato sin cabeza, ¿no? Está empanadísimo el dardo, eh ¿Yo? Hombre Están mirando a reina cuando están pum Para estar empanadísimo el dardo se ha llevado la estrella Sí, señor Cuidado, eh Cuidado, eh Eso me jodería, eh Sí, pero bueno A mí me jodería más A ver, que se viene A ver, que te jodería más Cuidado el rus, eh, bro Me he comido toda la piña, eh O sea, en toda mi cama ¿Va bueno o qué? Yo estoy entrando, eh De guargo Estoy en cuenta de vida Vamos Vamos, vamos Vamos por aquí Qué cojones Otro larga Espectacular En el bloque Planta, vaselina Vaselina hay que plantar Qué coñazo lleva la boca siempre, tío Es que se pira, se pira pa' larga Se ha pirado Ha muerto uno de larga, eh Había otro Había dos El botella Que vaya nombre es, tío Esto es muy surreal El cosito y botella Vaselina, el cerdito, dardo Gracias Siempre Es porque eres el verde, tío No sé cómo lo haces Voy a pasar, voy a pasar Yo, carbo Hostia, qué mocha Botella Corta, corta Abajo izquierda Buena, speedy Joder, el botella, chaval Cómo se ha sacado Otro larga El botella Es que se ha matado solo Larga, larga, sí, sí, sí No veo nada, tío No veo nada Montaña de mierda No te pares ahí Oye, me cago Oye, parad, por favor Es un troll Lo importante es que se llegara a pillar la posición No, quítate Speedia está troll, eh Está bien Unos maderas, eh Speedia es que en el momento que ve que podemos subir y que nos vamos a alejar de su rango Se pone a trolear para palmar la partida No lo sabemos ya todos Siempre decís que soy el troll, soy el que menos trolea A él lo llevas claro, mangas verdes Ah, que iba a pasar yo primero Tirad humo, tirad flashes, tirad cosas Y entramos Mientras que se va el humo Mirando un poquito Joder, me ha hecho con la mocha Me cago en su puta madre Oye, chavales Madre mía, mi vida, tío Es que tengo que estar yo para que entre No sé cómo lo haces para quedarte siempre sin balas, tío No, no, ni vaya, bro Madre mía Esas piñas que tiráis, tío Oye, en serio, tío De grans del robot Si ya estás Vamos a ver, tío, una piña sin querer Ah, ya, es que ya me ha quedado parado sin querer Corta, corta ya, corta ya Pues de arriba lo he pillado Hostia, espalda ahí yo Eh, ¿dónde está mi puto equipo, tío? Joder, macho, ¿pa' que me suicido? Es que de verdad, qué puto asco que es de eco, chavales Vamos, asistencia que me he llevado Pero que estáis trolleando en infierno, ¿no? Buen dios ¿Qué hace la puta gallina, bro? Voy a piquear larga, eh Muy bien Venga, vamos a comer unas piñas Va, flash, va, flash Madre mía, ¿por qué? No veo nada, tío Tampoco Ahí va Voy a tirar un... La verdad es que estás, flashe Planto Vale, punto limpio, eh CT Uno en CT, ya No pique ahí, ¿eh? ¿Qué? Hostia El bug ese me encanta Cabrón No va a ir, eh Ahí lo tiene Bueno, ahí trae Bueno, está en CT Están muy bien Te mató, güey, te mató No habrás muerto por ese tirito que te ha dado, ¿no? Una mujer No, de las cajas, ¿no? De las cápsulas Estoy en file Vamos, entramos, entramos Está ahí Ryan, punto Hostia, vamos Vamos, joder, vamos No veo nada, no veo nada Algo me tapa, tío Por favor Madre mía de mi vida Qué reporte en esto, hostia Mari, pillaos aquí arriba Me ha entrado una arcada, eh De repente Sí, me la voy a intentar meter por el culo Pero es que no puedo Eso A ver, qué tal Tengo una arcada Voy a buscar a la rúspi Joder, piña Me he comido toda la piña entera 30 de vida Hostia, qué flash No veo nada No veo nada, eh Me quemo, me quemo Vamos, vamos a entrar Entrar, putos Vamos, guargos Vamos, joder Y me la pega Buena Venga, va La bomba, la bomba, la bomba Vamos, botella Cubrime a banana, porfa Banana, nadie te lo cubre Ha entrado uno, ruinas Chicos, voy a jugar de killer, ¿vale? El killer va muteado No necesita órdenes Y él va directo a las cabezas O sea, como si llevara Einhack Típico piqueo directo, Mocha Y voy a empezar a abrir puntos Porque aquí, ni Dios Eh, hay uno cerca Te he oído Esto es ser un puto killer Fucking killer, men ¿Qué tienes que decir, putos? Ha pasado uno, eh Ojalá No hay que preocuparse, amigo Pero por favor Oye, el timing es una puta mierda Coño ¿Qué fraggers? ¿Cómo que fraggers? ¿Cómo que fraggers? Si entra y me he volado a los tres primeros Tres, dos, uno ¡Hala! Qué guargo ese, ¿no? ¿Otro? ¡Uy! Venga, venga, vamos ¡Uy! Van de gol Está claro Teníais uno ahí a nada Venga, meto flash Cosity Es que no entráis, tío Había uno para el mar Entramos Hay uno aquí Planto ¿Coño? ¿No salía uno aquí? Ah, claro Tío, apartamento Fuerte Hola Y va loco el tío, ¿eh? No sabía ni por dónde le venían Voy a meter flash Medio Solo necesito que alguien pique larga Flash tirada Vamos Entramos Corta muerto Un cementerio, tío Es que ¡Ay, qué vestido! ¡Ahí! Joder, tío La planta Venga, venga, venga Tengo larga Tengo larga Vaselina, te dirías que meter Mira el corto O algo más Corta, corta uno Larga mía, mare Quiero flash a cortar Me ha entrado ya ¡Qué buena! Joder ¡Hostia, qué risa! Ojo la piña ¡Ojo botella! Va cargándola Lleva media hora cargando la piña Se puede llegar a pasar la ronda Con la piña cargada La lleva ¡Adiós! Eso es una bomba nuclear Va a pillar secundaria Que no me fío un pelo, ¿eh? Tiro humo CT Tiro fuego Segunda Así primera No hay nadie En tumbas, ¿eh? CT ya Bueno Otro más CP Esta... Bueno No le toca la... Hola Buenas tardes Y a mí no me lo haces Estoy esperando que alguien pase por... Apartamentos No he visto a nadie Mira que fuego Joder, que no has visto a nadie Cuidado Me matas, me matas, loco Te vayas fuego a este lado He fallado todo uno, ¿sabes? Ya os fallaron He cometido algo Punto Oye, tío En serio, saltando Corta, corta, corta No veo nada Tu espalda, madre Oh, tío Tenía uno delante Otro detrás Voy B Piña B, María Piña B ¿Cómo que fue? No, no, voy B yo No, no, voy B Pero me cago en B, ¿eh? Hostia Yo la voy a tirar Si van a la damos por ronda perdida Ya está No, somos cuatro Vamos, guaros Yo tiro piña y me voy ¿Qué has hecho, Speedy? No, no, ¿qué has hecho, Speedy? Yo irme a... No, 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 ¿qué has hecho? Tiro flash Eh... Írmela Tiro para arriba Oye, me cago en la puta, tío Tiro, tiro, tiro Hostia, qué putos pringados, tío Para reventaros, tío Che, te para atrás, che, te para atrás Ayudo Bomba Denunciar por conducta molesta Muy molesta Es muy molesta Y había otro Que no sé quién era El Cosity, ¿no? Supongo Denunciar Conducta molesta Nah Ya, ya, ya Bueno, yo ya os he reportado, ¿vale? Tú lo pinto, ¿no? A mí también ¿Por qué? A los tres Por ir a B y hacer tapón Conducta molesta El que me faltaba El cerdito Ha venido Vale, vale ¿Cómo, cómo? Yo no lo he librado Yo no bloqueé a nadie Yo mi piña la tiré resto ¿Resto? Resto Igual que el reporte que te metió Esto es resto Gracias Que nos calláis ¿Sabéis que va a salir ¿Qué calláis? Si te estoy diciendo que te va a ir por detrás Mira Vale, voy a jugar troll Me suena la polla Voy a jugar troll Te lo juro con mi muerto Yo también Te lo juro Venga, que tiran del carro Piña banana, ¿eh? ¿Qué va? Chau, chau Por hack, por mala conducta Y por todo Llegamos 8 a 8 Claro, y estoy tirando del carro Y ya no voy a tirar más Ah, pues no tires Toma Me muero Pero ¿Para qué tiras el carro? Estaban en fila, ¿eh? O sea, si no me echo una triple de cabeza Es porque no apunta la cabeza Para los restos Es larga, ¿eh? Eh, larga Larga Bah Bah Eh, a uno de vida Oye, tú estás loco Me cago en No, no Ahí te la has jugado, ¿eh? Podría haber sido perfectamente un suelo ¿Qué necesidad de reportar? Ya ves, Jesús Yo no entiendo por qué me reportan Por haberte reportado Ruseamos, bro Eh, apartamentos 1 Somos huargos Cuidado, medio Vale Corta ya, creo Buen cover Buena, botella Explicado Chau, Poker Aquí ando presente como todos los días Muchísimas gracias, César Botella da una M4, por favor Estamos pasando chido Juan T, Teruel Uh Cuidado, Teruel Teruel existe, bro Cuidado corta Se me lía Es un mopa, ¿dónde está? Un apartamento Uy, qué mucho le da 88 en uno Bueno, cuidado Que quedan Billy Ala, míralo Billy Mandy Tranquilidad, hombre Ya estaba perdida, tío Mirar cómo se china, eh Atentos Nah, es imposible ¿Qué tal la puedes hacer, tío? Larga Centro allá ¿Cómo? Malísimo, tío Mira qué pic Eh, lo que está ahí Ya lo has visto Botella Ojo Ojo, mi niña Ay Venga, a ver Que sigan lloviendo No veo nada Hostia Qué huevos le has echado Qué brillón, ¿no? ¿Dónde? Te digo una cosa, Irra Eso es más fiable que lo mío Pero lo mío como te dé un no-scope Hijo del mal Me pica el sobaco, tío Eh, 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 eh ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ven a matarme! Qué bien Hay dos más, eh Joder, qué piña Me acabas de comer Tres, dos, uno Están en el rampo Cuidado a ver, cuidado a ver Cuidado a ver, eh ¡Opa! Hijo de puta ¡No, la piña! ¡Ay! Ay, que casi me echan Por la piña Me cago en mi madre Es como un cepo de ratón Pronto o tarde va a picar Bueno, también te digo que está Muy buena, María Muy bien hecho ¿Me podéis dropear Un auto-nude? ¿Botellón? No, ala, ala Por favor, te doy una M4, te lo juro Un auto-nude ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Me acabo de poner cerdo, eh ¿En serio, loco? Sí, 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 sí Ni peleche ni de coña, eh No, 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 no Si pillan esto estamos perdidos Pero no me molestéis, por favor De hecho, quedaros afk Ya está Yo no puedo llevar un arma de estas Ha pasado Bomba Bomba Rampa Eladio me pille en boiler, por favor ¿Loading? Cositi Si te vas a... Eh, uno medio ¿Lol? Ah, vale ¿La había dado tú? Buena, Cositi No sé el otro Aquí, lo tengo aquí Vamos, él no sabe que lo ha visto Va a ser... Muy descarada la kill Os lo prometo Desmayado Irra, ¿qué pasa? ¿Te ha salido ya el mensajito de si hacer más daño te echan, no, puto? Sí ¿Os acordáis que cuando hemos empezado esta partida íbamos fatal y decíamos que íbamos a perderla? Sí, íbamos muy mal, eh Vale, es que como se olvidan las cosas, tío Es que estáis cuando muy mal Eh, perdona, yo vi 24 horas, ¿no? Profesional de australis Nadie Nadie aquí, eh, secundaria Ha saltado uno Ha saltado otro Uno no lo ha contado Alguien me ha tirado un humo Es aliado Qué bueno soy últimamente, eh Eh, pomo apartamentos, puseando ya Larga Vale, pomo apartamentos Tío, tío, me mata, tío Con una puta mierda de estas, tío Me cago en tu puto, puerto 65 en 2 ¡Hala! No me jodas Vale, pues el último no tenían banana Ya estaba reventado Cuidado, ven Cuidado, abs Tiene tiempo, tiene tiempo Hostia, cómo se la juega, ¿no? El mareos Ya ves, cómo te la juegas, tío Mátalo Mátalo ¡Mátalo! Calo, tuti, calo, tuti Y ya, Beto, ahora se queda sin bala De verdad, eh Última ronda, chavanes Mirad siempre arriba, ¿vale, tete? Siempre, siempre El dardo es lo más veloz que podáis imaginaros Corta el viento A ver, Cosity Ahora te reporto A ver, te veo un poco flojillo, eh Pero bueno, eh Bueno No pasa nada Porque yo quiero No quiero tampoco hacer todas las partidas que arriesgo Si no, sería aburridísimo, ¿me entiendes? Eso es verdad Vale Tiene que haber algo Me ha sido un apartamento Me vengo arriba Me vengo arriba Me vengo arriba, bro Creo que es medio, medio Está ahí V, 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 v V, 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 v No, rentado, no 24, no, no Qué buena botella Otra cosa no Pero tú y yo, vamos Hombre, mira, me va a sumar Ya te lo digo Escúchame Yo te aviso Venga, toma C'mon C'mon He metido una pop Ah, habéis hecho eco A que si yo he hecho deer Bueno, pues igual es a vp Bueno, vale Hola, qué susto, corta Pues easy, ¿no? Yo quiero este ace Súper susto Me lo pido Ah, vaselina Toma, toma Ah, vale, tienes algo Por corta creo estaba Toma Venga, desmayo ¿Esto qué desmayo? Lo tiene María, lo último Tocao, 88 entre ¿Pero por qué, tío? Pero poco se habla de la mocha que le da al otro, ¿eh? ¿Eh? Poco se habla de la otra mocha Sí, pero que me parece muy fuerte Tío, ¿no nos van a subir? Hombre, yo creo que ya toca Yo creo que ya va a tocar O sea, yo creo que toca, ¿no? Vamos, por favor No sé Habéis jugado muy mal, la verdad No me han subido Que no me han subido Yo ya, ya te invito, ¿eh? No me suben ¿Tampoco? Pero que no pasa nada, hombre Ya, pero, coño Nada para qué queréis que os suban, tío Joder, es el... ¿Me compensa al buen juego, María? Sí, es que luego nos suben Mira, no sé, el que es yo Pues si no es por esta partida Si no es que hay un montón de partidas Mira, luego nos suben ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!